Bendiciones para todos los que nos escuchan. El Ruach, el Espíritu Santo de Dios, el aceite de la unción. Éxodo capítulo 30, versículo 25. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como la de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Con él deberás ungir la tienda de reunión y el arca del pacto y todo lo que hay en ella. Unge a Aronia, sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas les darán las siguientes instrucciones. De aquí en adelante, este será mi aceite de la unción, un aceite sagrado. Damos gracias al Dios Todopoderoso que nos permite ser ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios que por causa de su presencia en nuestras vidas, el yugo se pudrirá. Por causa de la unción que es el aceite del Espíritu Santo de Dios. Yo te quiero invitar hoy para que tú tomes aceite en tus manos, aceite de oliva y vas a ponerla en tus manos como símbolo del Espíritu Santo de Dios. Y vas a ungir tu casa, la entrada, todo lo que Dios te ha dado, tus hijos, todas las cosas que Dios te permite tener. Úngelas este día creyendo con fe que el Espíritu de Dios pudre todo yugo de maldición. Y todo lo que no es de Él tiene que salir por causa de su unción. A tus hijos, a tus bienes y todo lo que tienes, toma el aceite en esta hora y vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, hoy te damos gracias porque tú eres el aceite de la unción. Ponemos este aceite en nuestras manos para ungir todo lo que nos has dado nuestra casa. La ungimos con tu aceite, ungimos nuestros bienes con tu aceite, ungimos nuestros hijos con tu aceite de la unción, Espíritu de Dios, para que traigas el renuevo de tu presencia, para que el aroma de tu fragancia salga, Señor, de nuestras casas y de nuestros hijos. Hoy desde este lugar ungimos nuestras vidas declarando que tu unción traerá una nueva bendición. En el nombre de Jesucristo de Nazaret lo creemos ahora mismo. Amén. Muchas bendiciones, una linda semana, un feliz lunes, recordando, ungidos por el Espíritu Santo de Dios.